Aquí estamos nuevamente, de nuevo en el Dumasio, mi compadre, acá vamos a seguir con esta entrega, oye caché que el audio culiado se me va la hija del perro, estos son los improperios de brutal, entonces lo que vamos a hacer, quiero bajarle más agua, bueno, a ver, no sigas a culiar, y como ahí, y como ahí, por ahí va a andar bien, porque caché después de haber grabado que me apagaba mucho el agua, ya veamos este nivel, como se llama, se llama The Bledding, no se si hay secreto, no caché si hay secreto, ahí se ve como sacarlo, y la verdad que en este focule hay que guardar como todo, hueón, no hay nada hermano, guardado favorito, vamos a usar este respaldo, y seguimos, mi hermano, oh conchero madre, salieron de todos lados, ya me abren las dos puertas, así que, no quiero perder munición, y quiero primero pasar por aquí, no me paro a mover, me puse a caer, ya, no se si perdí mucha vida, pero yo creo que no, hay que ir lento, puedo puleado, ahí está el mapa, quiero ver si se ve algo, vamos a abrir, tiro por acá, oye, he jugado re poco, muchos juegos solamente, le estoy dando al RISE, que me gusta mucho ese juego hermano, mira, y ahora acá, la cuestión se va a actuar así, ahí está, ¿cómo podré ir hacia abajo desde acá? a ver, desde acá y tirarme para allá, no creo, porque pequeña la puerta, mira, y fuego, y fuego, ya, ojo con esto, vulcarera, y no murió ninguno, como que no salen, ya, mira, acá supuestamente estos niveles son chicos, pero bueno, entre abrir y abrir, está teniendo todo, pero bueno, 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 pero nada acá, sí, está bien, pero vamos a dejar esa vida, para más adelante, era una de estas vidas, que le dan todo, cuidado acá, como que corren los pulias, para la anjoleta, voy a tener ojo acá, hermano, ya hasta ahora como que no hemos defendido bien, pero nunca se sabe, mi compadre, lo que puede pasar, en este juego, que puta que hablamos, sufriendo en algún lado, hermano, ¿cuántas balas tengo? 31, de 31, un cartucho, no, 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 Ahora, ahora, ¿no? ¿Vemos qué hacer? ¿Pero para allá? ¿Eh? ¿Por qué hay sangre? Aparece por ahí Están atacando por el otro lado Estuve pegado ¡Uh! ¡Cuán checo mare! Y vamos por la otra vida Vamos a agarrar este también, ¿ya? Voy a caer aquí al otro Voy a caer aquí al otro lado Voy a caer aquí al otro lado Ya Esto repele el mapa Muy bien No lleva unión secreto, mi compadre Ya, bien hasta ahora, ¿no? Mirá, no hay que hay Está por acá Jeje, cole mi compadre Una hueá laberinta Laberinta el adjetivo del sustantivo del laberinto aunque no existe que no aparezcan acá no acá no había un botón hay que empezar a matar se empiecen a atacar por eso quiero que me ataquen y 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 Tengo acá. Estaba buena esa caca. Vale, perro. Hace gastado mucho. No, por acá no pasa. ¿Cacháis? Puta. Pau. Supuestamente... ¡Uh! Conchetumare. ¿De dónde saliste? Supuestamente nos falta... Pau. 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 Tres bichos más. Un bicho más. No sé si tiene que poder llegar de alguna forma. Estamente engolido un poco. ¿Y este? ¿Se mueve mi compadre? Ah, aparecieron mazos. Pau. Mato. Puta la weá. Vamos a matar. A ver, quiero ver algo acá. De acá se abre. No. ¿Esto es la salida? Ah, quiero tener borde. Ahora activado algo, ¿no? No, pero está original. Creo que es. Ya. Espérame. Ah, ya sabremos cómo matarlo. A mí me voy a matar porque... ¿Para qué? Perdí mucha vida. Ya, pues mátame. Mátame. Ahí. Ahí. Oh, sí. Ya, entonces, ¿cómo los matamos? Mira. Acá. No te volvemos. Le vamos a tirar puros cotas y me va a pagar. Bueno, si le vamos a hacer un buen daño. No importa. Ahí llegó uno. Ahí está. Muy poderosa. Acá, bueno. Supuestamente ahí. En todos los culés. No, mi compadre. También tenemos ahí la... La weá de arma, bueno. Vamos a cachar. Tengo que sacarla. Tiene que haber una forma. No sé cómo, pero... Buena, conchu, güey. Pero que no sea así, güey. Oye, eso es de panas. Quiero ver algo. Uh, la weá de buena, güey. No podemos hacer eso porque se ve un poco mal arma. Ya, esta es la 7. Por fin, conchu, tu madre. Tiene un arma así de panas. Ya, oye. Me voy a regresar un poco para agarrar el... La mega gel. Y terminamos el nivel, ya. ¿Se han guardado? Lo bueno es que se acabó todo, güey. Y por lo que veo no hay salida secreta. La cosa es... ¿Puedo salir? La respuesta es sí, pegado. Y pues vamos a agarrar la que nos falta. Que esto... Que no es cierto, obviamente, tal. Pero hay que hacer. ¿Puedo salir? Uh, ahí se ve. Ah, por aquí. Mira cómo para recoger el ítem más que puedo. Y claro, pues mira, acá hay un... Ay, no, ya es roja, pues. Interesante, eh. A ver, vamos para el entonces. Eh... Vamos para acá. Y donde hayamos llegado no es el final. No lo voy a buscar bien, ya. Vamos a buscar bien. Quizá ni si ya sea el final, a ver. Necesitamos acidos y la llave de roja. Ah, entonces esto no ha terminado. Dios, cura, hay que... No va a terminar ahora, coño, cagando. No puedo alet... Uuuuuh. ¿Podríamos pescarla? Podríamos uno pescarla. ¡Buenche de tu madre, weón! No sé, un calete de daño, po, weón. No puedo salir de por acá. Páranse a cospacho, culiá. O sea, tengo que salir de alguna forma, o sea. Pero bueno. Vamos a ver si podemos. ¿No? No veo. No veo. No veo. No veo. Este, weón, no creo que lo puedo matar ni cagando. O sea, el ataque es culiadísima, cojo. ¡Weón! No, aquí me mate. ¿Qué voy a hacer? Mátame. Y ahora podemos como correr, cachai. Ahí, vamos. Me ataca caleta el culiado. Ahora, igual puedo pasar el nivel, cachai. Pues nos faltaría matar a ese weón y le den igual a matarlo, po. Podríamos intentarlo. No, hay que matarlo. No, no hay que matarlo. Intentado, ¿no? Tengo ni balas, po. ¿Qué voy a hacer? No vamos. Ahí está ahí. Acá, mira, la verdad es que si doy vuelta va a ser fácil matarlo. ¿Pero dónde te metiste, po? Acá no va a caer. No sé, veamos. No me cae. Ahí me hizo pipa. Y no, muerto, po. Ya, pichula. No va a faltar matar a ese weón, no más. Pero ñé. Nivel culiado. Quizá dan algo. No lo sé. Bueno, lo dejamos hasta acá. Si hay un secreto, ahí lo sacamos. Así que nos despedimos. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!